Desde Nicaragua, el exilio en Costa Rica y en otros países mañana jueves, diversos sectores de la oposición suscribirán una declaración demandando la liberación de los presos políticos y el desconocimiento de la votación del 7 de noviembre en que el régimen Ortega Murillo busca continuar en el poder tras un proceso sin competencia ni transparencia. Mi colega Elmer Rivas conversó con María Laura Alvarado, miembro del Consejo Político de la Opositora Unidad Nacional Azul y Blanco sobre este tema y el futuro de la oposición perseguida, encarcelada y exiliada. Gracias María Laura por conversar con nuestra audiencia. Los principales líderes de la Unidad Nacional Azul y Blanco se encuentran presos. En este momento, ¿cómo pueden incidir en la crisis nacional? Varios de nuestros liderazgos, 13, a decir verdad de nuestros liderazgos, se encuentran presos. Sin embargo, la Unidad Nacional funciona a través de un cuerpo colegiado, que es el Consejo Político. Y del Consejo Político estamos personas que todavía se encuentran dentro del país y personas que se encuentran fuera del país. Y así estamos incidiendo, tanto a manera nacional como a manera internacional. ¿Quiere decir que sí tienen presencia política en los territorios, se están organizando en los territorios en Nicaragua? Sí, así es. Nuestras bases territoriales continúan organizadas a pesar del asedio y la represión constante que nuestras bases territoriales han sufrido. Tenemos toda una estructura todavía en pie y de la cual pues estamos generando trabajo para que se pueda mantener trabajando. Esta semana la Unidad Nacional Azul y Blanco rechazó las votaciones del próximo 7 de noviembre que no existe competencia política. ¿Cuál es el planteamiento de la UNAP y qué es lo que se propone hacer frente a estas elecciones? Sí, así es. Nosotros estamos haciendo un llamado al desconocimiento del proceso electoral y también al ejercer el derecho de decidir y poder no ir a votar dentro de este proceso, dentro de estas votaciones, a como vos muy bien lo llamaste. Y realmente nuestro planteamiento es que los candidatos por los cuales la ciudadanía podía ir a votar, Ortega y Murillo los tienen presos. Los partidos políticos, dos de los partidos políticos no tienen personería jurídica y no existen las condiciones que permitan que la ciudadanía sepa que su derecho al voto va a ser respetado. Así que esa y varias más son las razones del por qué se hace el llamado a la no participación del proceso. ¿Qué otras cosas, además de la abstención del voto, están promoviendo o pretenden realizar qué tipo de acciones de protesta o de denuncia? Claro, una de las acciones principales es el desconocimiento del proceso, posicionar este mensaje y esta acción desde a nivel nacional como dentro de la comunidad internacional, porque no solo basta que la propia ciudadanía y las fuerzas de oposición desconozcamos el proceso, sino que también de la mano con la comunidad internacional se consiga el desconocimiento y por lo tanto no legitimar este proceso electoral. Ustedes están llamando a la abstención del voto ese día, el 7 de noviembre, pero ¿cómo piensan ustedes evidenciar el fraude y la maquinaria del fraude ese día? Claro, porque hay organizaciones aliadas que están realizando esfuerzos para poder monitorear y poder denunciar todas las irregularidades que tiene el proceso electoral. Así como se vivió en el proceso de verificación, es una dinámica un poco similar de la mano con varias iniciativas aliadas que van a realizar un monitoreo del proceso electoral. Y también sabemos que podemos estar haciendo el llamado a la ciudadanía a no participar del proceso. Sin embargo, habrán personas que sí van a querer ejercer su derecho a votar y tienen toda la decisión individual de hacerlo. Y a través de estas personas y demás ciudadanos que se decían ir a votar, estamos conscientes que ellos van a poder constatar las irregularidades que va a tener este proceso electoral. Y no dudamos que a través de esas voces también podamos continuar denunciando el proceso fraudulento que vamos a ver realizarse el 7 de noviembre. ¿Qué ha pasado con el sector juvenil y estudiantil de la oposición, en este caso de la Unidad Nacional Azul y Blanco? Nosotros desde el sector juvenil hemos, a lo largo del año, habíamos realizado todo un proceso de construcción de Agenda Nacional de Juventud, en donde realizamos foros amplios con varios de los precandidatos, dentro de ellos Juan Sebastián, George Enríquez, Miguel Mora y Félix Maradiaga. Y eran parte de los trabajos y esfuerzos que nosotros estábamos realizando a lo largo de este año. Sin embargo, estamos claros y conscientes que las demandas juveniles y las demandas estudiantiles ahorita están más de la mano con las demandas de toda la ciudadanía, que es el poder tener un proceso electoral libre, el poder escoger a nuestras autoridades y también el exigir la liberación de todos los presos y presas políticas. María Laura, mañana jueves, diferentes grupos de oposición exiliados en Costa Rica, en Estados Unidos y en Europa suscribirán una declaración que desconoce el proceso electoral controlado por Daniel Ortega. ¿Quiénes la suscribirán y qué representa esta iniciativa? Así es. El jueves, como vos muy bien dijiste, se estará haciendo la publicación de un documento en conjunto, de un posicionamiento en conjunto con organizaciones de la oposición, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estarán organizaciones del exilio y también de la diáspora, así como también figuras de la vida política, en donde hemos convergido alrededor de cinco objetivos claros. La liberación de los presos políticos, el restablecimiento de las libertades públicas, el desconocimiento del proceso electoral, el retorno sobre los exiliados y la edad humanitaria y el quinto punto y no menos importante, exigir un nuevo proceso electoral que cuente con las garantías, los 20 puntos dictados por la OEA y también, de ser posible, que cuente con las reformas electorales consensuadas por toda la oposición nicaragüense a través del grupo GEPRE. ¿Esta especie de hoja de ruta que ustedes plantean pretende ser un canal o un inicio para la suma o la unidad de la oposición en el exilio y en Nicaragua? Así es. Desde la unidad nacional nosotros hemos siempre tenido la disposición del participar en todo proceso de concertación, en donde se gira alrededor de objetivos claros. No es el propósito crear una nueva estructura, sino el poder converger alrededor de cinco puntos claros que hemos identificado que ya les acabo de mencionar. Y lo importante ahorita es que siempre nosotros tenemos muy presente que la unidad de las fuerzas opositoras es fundamental. Y el empezar a través de un proceso de iniciativa como este documento, en donde vamos a converger un sinnúmero de organizaciones, es un primer paso para poder lograr converger alrededor de objetivos. ¿Y este movimiento tiene o pretende tener presencia política en Nicaragua bajo las condiciones de estado policial que sufre el país? Realmente este no es un movimiento. Este es una iniciativa en donde estamos convergiendo alrededor de objetivos y mensajes claros y comunes. Y varias de las organizaciones que van a suscribir el posicionamiento nos encontramos dentro, tenemos presencia dentro de Nicaragua. Así que no es un nuevo movimiento y realmente las organizaciones firmantes que todavía están a nivel nacional también lo están suscribiendo. ¿Y estos mensajes que vos mencionas es para el régimen de Daniel Ortega o para la comunidad internacional? Es para ambos. Uno, para el continuar exigiéndole a Daniel Ortega las garantías que nosotros pedimos para un proceso electoral legítimo. Porque eso es algo que reconocemos. Las elecciones son necesarias que se den, pero no bajo las condiciones que está dictando Ortega. Estamos pidiendo un nuevo proceso electoral que garantice que la ciudadanía pueda salir a votar y que su derecho al voto sea respetado. Ahora, también es un mensaje hacia la comunidad internacional para continuar posicionando y mantener dentro de la agenda de la comunidad internacional el tema de Nicaragua. Es un tema importante y la ayuda de la comunidad internacional unida junto con los esfuerzos de organizaciones a nivel nacional harían una presión necesaria para que Ortega pueda garantizar a la ciudadanía un nuevo proceso electoral. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años es Confidencial dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar ingresando a la página web de Confidencial, aunque sea con cinco dólares. Démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades.